Amediato la OEA inicia este miércoles un proceso de consultas para crear la comisión diplomática que viajaría a Nicaragua para presionar por un acuerdo entre el gobierno y la oposición en la mesa de negociación estancada desde junio pasado. María Ezer Ordóñez nos informa. Durante la mañana de este miércoles dio inicio la reunión de coordinadores que analizan qué países podrían ser parte de la comisión al más alto nivel que llevará a cabo gestiones diplomáticas con el fin de encontrar una solución a la crisis en Nicaragua. Así lo dio a conocer la embajadora de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos Paula María Bertol a través de su cuenta en Twitter donde se lee. Ahora reunión de coordinadores regionales CPOEA analizando la constitución de la comisión de acuerdo con resolución 2943 que realizará gestiones diplomáticas para procurar una solución efectiva a la crisis en Nicaragua. Argentina asume hoy la coordinación Grupo Aladi. El pasado 28 de junio, durante la 49 reunión de sesiones del organismo en Medellín, Colombia, se aprobó con 20 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, una resolución en la que se orienta la creación de dicha comisión para que venga a nuestro país, sostenga reuniones con el gobierno y otros sectores, con el fin de llevar a cabo gestiones que ayuden a una solución pacífica a la crisis iniciada en la nación desde el pasado 18 de abril. Durante una entrevista al Nuevo Diario, la embajadora de Argentina dijo que los 75 días estipulados en dicha resolución comenzarían a contar una vez se logre formar la comisión. En este tiempo, dicha comisión deberá presentar un informe sobre el trabajo realizado en nuestro país. María Esther Ordóñez, Acción 10.